Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la última sesión plenaria de esta legislatura. Y bueno, sabéis que el único punto del orden del día es la aprobación del acta de la última sesión celebrada, con fecha 30 de abril. Así que, sin más, pasamos a hacer la votación. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. Bueno, pues ahora sería, yo creo, ya el momento de hacer el turno de intervenciones, si os parece bien, para despedir a esta corporación, tal y como hemos desarrollado en los últimos cuatro años. Y si queréis empiezo yo y luego yo os paso el turno de palabras. Pues hoy finalizamos la legislatura 2007-2011 y quiero agradecer a todos. 2011-2015. Quiero agradecer a todos los concejales y a todas las concejalas que han participado en la vida política de este municipio en los últimos cuatro años. Creo que cuando decidimos incorporarnos y sumarnos a la vida política lo hacemos con humildad, con respeto y con la clara convicción del servicio público desinteresado al servicio del bienestar colectivo. Esto es, al servicio del conjunto de la ciudadanía y, en este caso, de los vecinos y vecinas de Castrillón. Todos y todas sabemos, como consecuencia de la experiencia vivida, que es más complicado de lo que esperamos cuando entramos. Y creo que compartimos, todos y todas las concejalas que hemos formado parte, que la labor que tenemos que desarrollar tiene muchas variables que condicionan la respuesta a las demandas de la ciudadanía. Si en algo coincidimos todas y todas, las concejalas que pasamos por el ayuntamiento, es que sería muy positivo que la ciudadanía se incorporara y que todos y todas las ciudadanas, en algún momento de sus vidas, pasarán por esta experiencia para poder entender la complejidad de la vida municipal. Por ello, como alcaldesa, alcaldesa de este último año que me ha tocado asumirla, he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, tanto como alcaldesa como mi anterior labor como concejala, al igual que lo sé que todos y todas vosotras y vosotros lo habéis intentado. Quiero agradecer, por tanto, la labor desarrollada y especialmente hacer un reconocimiento a aquellos que no van a continuar en la próxima corporación. Así pasa con Ángeles y con Esther, del Partido Popular, con Tamargo, con Benito y con Charo, de Foro, con Teo, con Galán, María Jesús y Bernabé, del Partido Socialista, con los que hay una especial vinculación por nuestro trabajo en coalición en la primera legislatura, a Carmen, concejala de Participación Ciudadana, a Esther como concejala de Educación y Cultura y a Juan como concejal de Deportes y Turismo y Festejos y Mónica como concejala de Igualdad y Izquierda Unida, a los que agradezco especialmente su labor en los últimos años como responsables de esas áreas. Recordando también, y sin olvidarnos, de los concejales y concejalas que han pasado a lo largo de esta legislatura y que nos han abandonado por diferentes causas. En este caso, recordamos, como no puede ser de otra manera, a Ramón Cesario, del Partido Popular, que durante muchos años hizo su labor de concejal, y también a Maica y a Quique, del Partido de Izquierda Unida. Y como no puede ser, tampoco nos podemos olvidar de Ángela Ballina como nuestra anterior alcaldesa y también como consecuencia de su participación en la vida municipal durante bastantes años. Al resto, a los que nos dejáis, os pido por favor que sigáis haciendo política desde vuestras organizaciones a las que representáis, o bien en los espacios que ocupéis y que transmitáis a la ciudadanía lo positivo de esta experiencia. La vida institucional, claramente, es una forma de transformar la sociedad en la que todos creemos y participando en este momento en la vida política, pero hay otras muchas maneras de transformar y de mejorar la sociedad. Que cada uno y una de vosotros, elijáis o elegáis, seguir trabajando para ese compromiso, desde el espacio que ocupéis y que así podamos contribuir desde esos ámbitos en la mejora de la sociedad en la que vivimos. Y esa es la... ¿Quién quiere intervenir? María Jesús, todos los portavoz. Vale, muy bien. ¿Empezamos? ¿Empiezas, Quiñones? ¿Pago yo por si acaso? Bueno, buenos días. Hoy es un día agridulce, en la despedida de una corporación dulce porque, bueno, hemos hecho un trabajo que después resumiré brevemente en las luces, no en las sombras, porque no es el momento de criticar ni de resaltar las sombras, sino más bien las luces del trabajo de esta corporación. Y agrio por los temas que no hemos podido resolver y, sobre todo, por la despedida de compañeros, compañeras y amigos que no van a estar presentes en la próxima corporación. En ese sentido, quisiera centrarme un poco en la labor política que ha hecho esta corporación. Creo que hay luces que están en el mérito de todos los partidos políticos que integramos esta corporación. En ese sentido, creo que se ha conseguido un equilibrio económico en el ayuntamiento. Se han conseguido también acuerdos que han desbloqueado, por ejemplo, saneamiento de vallas. Hay también acuerdos que posibilitaron el encauzar, al menos inicialmente, el conflicto de la finca del Espartal. Hay acuerdos también en múltiples temas, a veces sin siquiera llegar a acordarlos, sino votándolos a favor. Y otros que se llegaron a acuerdos en ordenanza de playas, ordenanza de méritos y también en cuestiones como la mejora de instalaciones deportivas. Creo que ese es un... y otras muchas cuestiones, obviamente, que me quedan en el tintero. Pero bueno, a bola pulma son cuestiones que se sacaron con el acuerdo parcial o el acuerdo total de esta corporación. Y que es obvio que han mejorado la vida de los castrilloneses y el ayuntamiento en particular. Evidentemente, hay sombras también, y ya digo, no me voy a referir a ellas porque no es el momento. Pero bueno, quiero decir, creo que esta corporación puede hacer un balance modeladamente positivo de su función. El Partido Popular, en ese sentido, siempre que creyó positivo llegar a acuerdos, trató de alcanzarlos. Y de hecho, el grupo de gobierno sabe que hemos alcanzado varios acuerdos importantes, yo creo, para el Consejo. Y muchas veces hemos apoyado, nos hemos abstenido y posibilitado el que el grupo de gobierno sacara adelante múltiples propuestas. Cuando hubo que hacer oposición, obviamente, y decir que no, se dijo que no. Pero hemos demostrado, yo creo, que somos una oposición seria, rigurosa, con capacidad alternativa y con capacidad de acuerdo. Por otra parte, decía que lo agrio del día es la despedida de compañeros, compañeras, incluso amigos, obviamente, y amigas de esta corporación. Como estamos en un municipio pequeño, pues bueno, la despedida es menos agria porque nos vamos a ver habitualmente fuera de las instalaciones del ayuntamiento. Pero qué duda cabe que, bueno, compartimos muchos momentos, muchas horas de pleno aquí, con debates encendidos. Y nosotros siempre, yo en particular y mi grupo en general, siempre tuvimos claro que una cosa es el debate político y otra la relación personal. Siempre tratamos de distinguir una cosa de otra y, por muy encendidos que fueran los debates, tratar de tener una relación cordial dentro de lo posible con todos los grupos políticos y con todas las personas de esta corporación y, por supuesto, con los trabajadores municipales. Todos los que la alcaldesa relató y todas que abandonan hoy la corporación, que creo que son 13 compañeros y compañeras, más los que ya lo abandonaron a lo largo de esta legislatura. Ramón, por cuestiones de enfermedad, que afortunadamente va combatiendo y sigue intensamente interesado en la política y en la política municipal. Enrique, Maica y la anterior alcaldesa, Ángela Ballina. Y en este caso, bueno, pues todos los que ha citado la alcaldesa, que obviamente, yo siempre lo digo, todos venimos aquí, no tengo ninguna duda, lo dije muchas veces, a esta corporación a trabajar por el bien de Castrillón y de los castrillonenses. Eso no me cabe ninguna duda. Desde distintas ópticas, pero todos con el mismo fin. Y además lo hacemos de una forma altruista, porque nadie puede decir que en este ayuntamiento se viene a ganar un duro, porque obviamente, probablemente, si echáramos cuentas, incluso saldría negativa para los concejales. Creo que es un aval que no se destaca suficientemente de que somos, sin duda, en Asturias y creo que en España, el ayuntamiento de la categoría de más de 20.000 habitantes, 23.000 habitantes, en gastos de representación política, los más austeros. Eso no se destaca suficientemente, yo creo, pero es un aval de toda la corporación, no de esta, sino de la anterior y de la anterior y de toda la historia de las corporaciones democráticas de Castrillón. Muchas veces la gente dice que los políticos ganan y ganan y no sé qué, y esto y lo otro, y efectivamente hay muchos políticos que ganan y que caen desgraciadamente la corrupción, pero creo que en ese sentido la corporación de Castrillón no ha tenido nunca conocidos ningún fenómeno de corrupción y además, ya digo, es de una austeridad espartana en sus gastos políticos. Yo, sin ninguna duda, creo que somos el ayuntamiento más austero en ese sentido, no solo de Asturias, que lo somos, sino de España. En cuanto ya a la despedida de estos compañeros y compañeras, a todos os agradezco por el trabajo que habéis hecho por Castrillón. En lo personal y en lo profesional os deseo la mayor prosperidad posible cuando abandonéis la corporación, que es en este momento y en un futuro. Y en particular, y me quiero centrar más en mis compañeras y amigas, Esther y Geli, me emociono porque realmente son compañeras que son un lujo. Un lujo en lo político y un lujo en lo personal. Y son personas que han demostrado en estos ocho años su capacidad de trabajo y su, sobre todo, bonomía en cuanto a que son personas íntegras que trabajan en sus distintas áreas, que dan ejemplo de comportamiento tanto en lo político como en lo personal. Tenemos la suerte de que ambas van a seguir estando en nuestra junta local, con lo cual no vamos a perder en absoluto la relación. Pero yo, como portavoz, lo siento, no solo políticamente, que también, obviamente, sino en lo personal. No quiero extenderme más, porque la verdad que estoy emocionándome mucho más de lo que pensaba. Y simplemente despedir en este faceta, despedir a todos los concejales y concejalas y desear que Castrillón también tenga la prosperidad que he deseado desde el punto de vista personal y profesional a todos los compañeros, compañeras y amigas que abandonan esta corporación. Buenos días a todos. La verdad es que nosotros, parece que fue ayer cuando llegamos aquí a la corporación, hace cuatro años, han pasado muy rápido. Yo, ante todo, lo que quiero es agradecer el comportamiento que has tenido todos vosotros con nosotros. Es verdad que, bueno, como se ha dicho aquí, ha habido momentos mejores, momentos peores. Pero, sobre todo, yo entiendo que todas las relaciones que hubo en un momento tensas derivaron de un tema puramente político y nada personal. Yo, la verdad es que os he cogido afecto. Nosotros, nosotros en su momento teníamos decidido hace ya bastante tiempo que, bueno, que la política se entiende como algo constructivo y que desde el momento que no tienes la capacidad numérica de realizar las cosas que tú consideras que son las oportunas, que no digo que sean las mejores ni las buenas, sino simplemente las que son oportunas desde tu criterio político, pues parece un poco como que la labor de oposición es una labor un poco ingrata en el sentido de que no puedes plasmar todo aquello que realmente querías hacer en la legislatura. De todas maneras, estamos contentos porque lo hicimos con toda nuestra buena voluntad, equivocadamente unas veces y acertadamente otras, imagino, y sobre todo porque dentro de lo que es el ambiente municipal, tengo que agradecer no solamente a los que estamos aquí en el pleno representados, sino a los funcionarios municipales, la policía local, que en todo momento hemos tenido una cobertura muy, diría, hasta familiar de las necesidades que nosotros les pedíamos en su momento. Espero que la corporación siga el mismo camino que había tenido hasta aquí, en el sentido de que la nueva corporación no plantee situaciones, digamos, demasiado conflictivas, ni que sean constructivas, que haya un ámbito positivo en las decisiones que se tomen, que no haya situaciones diferentes, revanchistas o complicadas, que no tienen nada que ver con el beneficio de los vecinos de Castrillón, y que al final añadan, den valor añadido realmente a esta corporación, que como bien comentaban antes mis compañeros, fue una legislatura complicada, el ayuntamiento en su momento, en el año 2011, pues tenía una situación difícil, y hemos sido capaces de recuperarlo, y de que el ayuntamiento ahora mismo esté en una situación saludable, y que por lo tanto dentro de lo que cabe, con nuestro pequeño granito de arena, lógicamente la mayor aportación la tienen los partidos con más representación, en este caso el equipo de gobierno, haya salido todo adelante, haya salido bien, y que al final tenga una viabilidad que es lo que realmente nos preocupa, y que realmente creo que les tiene que felicitar desde nuestro grupo y desde los ciudadanos. Para terminar, dicho lo dicho, os deseo lo mejor a todos, tanto los que os vais como los que os quedáis, sabéis que desde nuestra perspectiva tenéis unos amigos aquí, a mí también me lo han comentado ya por la mañana, que tengo las puertas y que tenemos las puertas abiertas para cuando os necesitemos, poder acudir a vosotros, os lo agradezco de verdad muchísimo, y sinceramente, las mejores de las suertes. Muchas gracias. Sí, María Jesús. Venga, pues María Jesús. Perdón. Sí. Bueno, cuando uno se plantea el venir a una corporación municipal, da la sensación que vienes para hacer montones de cosas. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista, son ocho años los que llevamos en este ayuntamiento, entramos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Yo creo que en su momento demostramos desde las diferentes concejalías, primero en el Gobierno y luego fuera, de que pudimos hacer muchas cosas. Pudimos hacer muchas cosas en el doble sentido, de que el planteamiento de servicio al ciudadano que traíamos en aquel momento, lógicamente todo es mejorable, pero hicimos lo que pudimos y en algún momento, también hay que decir, hicimos lo que nos dejaron. De todas maneras, lo más importante después de pasar estos ocho años, yo creo que hay que quedarse un poco con lo que es lo bueno y lo positivo de lo que es el conocimiento de una administración pública desde dentro. Una administración pública desde dentro, creo que es muy difícil y muy complicada de entender cuando no se vive día a día. Cuando alguno oye algunas intenciones nuevas de partidos y de gobiernos que vienen pensando que se puede hacer todo lo que uno quiere, yo lo único que pido y que deseo es que podáis tener una legislatura agradable, una legislatura a los que quedáis, que fomentéis el aumento de la calidad democrática del ayuntamiento y como decían los compañeros anteriores, que son cosas que en un momento determinado puedes tener una idea política, otra idea política, pero desde luego lo que debe primar es la idea de que para lo que todos estamos aquí es por el bien de los ciudadanos de Castrillón. Cuando haces un balance después de ocho años piensas que ocho años pasan muy rápido y ¿qué es lo más importante? Yo creo que lo más importante es el fomento de la dignificación de la vida política de este país. La dignificación de la vida política ahora mismo, los ciudadanos están un poco hasta el gorro de los políticos porque únicamente vemos las cosas malas, porque en todos los grupos y en todos los sitios hay gente buena, mala y regular y siempre lo hemos defendido mucho en este pleno. A mí me consta la total honradez y la total capacidad de gobierno de toda la gente que estamos sentados en este pleno, puesto que a lo largo de este tiempo, como bien decía Quiñones y como bien comentaba Tamargo, hemos trabajado sin apego al puesto y sin apego a un sueldo que en un momento determinado es lo que más parece que vende ahora mismo y yo creo que lo que ahora mismo vende dentro de la política municipal principalmente es en lo que más cercano estamos de los ciudadanos y creo que los concejales que están en un ayuntamiento con una envergadura como es el Ayuntamiento de Castrillón, queda mucho camino por hacer, queda muchas cosas por trabajar. Yo sí os deseo a lo que os quedáis, lo que os comentaba, fomento de la calidad democrática, a Izquierda Unida y a Yasmina en concreto os deseo que tengáis una muy buena legislatura, desde el Partido Socialista haremos todo lo posible para que Izquierda Unida siga siendo candidata y siga siendo alcaldesa de este municipio y esperar que las cosas vayan mejorando poco a poco, que todos los que vienen con ideas renovadoras puedan ponerlas a efecto, que todos aquellos que se creen que llegar al ayuntamiento es jauja dentro de cuatro años estaremos viéndolos sentados en la otra parte del pleno y posiblemente estén comentando lo mismo que estamos comentando nosotros aquí. Muchísimo ánimo a todos y compañeros y compañeras, pues estamos para lo que necesitéis, el grupo municipal somos tres, en algún momento esperemos ser alguno más, podemos ser alternativa de gobierno, pero la política es lo que es, cuando lo hacemos bien nos mandan al banquillo y cuando no, pues como el Sporting y el Oviedo subimos a primera o a segunda. Muchas gracias. Teo. Buenos días a todas y a todos. Yo no me voy a despedir porque como voy a seguir por aquí y viéndoos todos los días, pues para qué despedirse, ¿no? O sea, lo único que voy a contaros un poco la breve experiencia que tengo en el ayuntamiento. Lo mejor de todo es la cantidad de gente que conocí y la cantidad de gente maja, buena y agradable que conocí y es con lo que me voy, con lo que saco de, bueno, la cantidad de amigos o conocidos que me eché. Como decía María Jesús, la gente no sabe cómo funcionan las instituciones y yo aprendí una cosa en estos tres años. No creo que nunca más en mi vida, detrás de un mostrador, le ponga una mala cara o le diga una palabra mal sonante a un funcionario. Porque ellos son realmente el motor de las instituciones y gracias a ellos todos pudimos funcionar esta legislatura y las anteriores y tenemos que estar orgullosos de los funcionarios que tenemos en Castrillón. Yo, como dijo Yasmina también, voy a seguir en la vida política activa de Castrillón, no con un cargo electo, pero seguiré intentando ayudar, apoyar y hacer cosas que sean beneficiosas para todos mis vecinos y para el pueblo de Castrillón. Y como es el último pleno, no voy a decir más, porque tampoco tengo por qué decir más de lo que dije. Solo desearos a todos suerte y que la vida os dé cosas bonitas. Gracias. Señor Garrido. Bueno, pues buenos días. Yo creo que la labor realizada por los 21 concejales del Ayuntamiento de Castrillón a lo largo de toda esta legislatura, yo creo que ha sido una labor positiva para el municipio y importante. Quizás a los restos de los grupos, incluido el grupo de gobierno, echemos de falta algunas cosas o no estamos todos de acuerdo en la situación real del municipio. Pero cualquiera persona que pase por el municipio ve que el municipio ha mejorado. Es verdad que para algunos puede haber falta de papeleras, es verdad que para algunos puede haber falta de limpieza y es verdad que para otros rebacheos, etc. Pero estoy convencido que para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castrillón el municipio ha crecido y ha avanzado. Es muy difícil contentar a todos, ni siquiera los que gobernamos estamos contentos porque nunca podemos realizar al 100% aquello que quisiéramos. Pero yo creo que estos 21 concejales que formamos parte de esta corporación hemos hecho una buena labor en el municipio en estos cuatro años. Y sobre todo por algo que se decía aquí. Es decir, hemos venido de una situación de bonanza, de una buena cantidad de dinero que había para invertir en el municipio a no tener prácticamente nada. Y hemos pasado años de apuro, pero al final de esta legislatura hemos conseguido, pues bueno, entre todos, conseguir que el ayuntamiento tenga muchas mejores condiciones económicas y hoy está a la cabeza de los municipios de Asturias en cuanto al sanamiento económico. Es verdad también, y hay que reconocerlo, lo decía Teo, que parte de este trabajo realizado para poner al ayuntamiento a la altura donde está, aparte de los políticos, también no se hubiese conseguido sin el esfuerzo y el trabajo de muchos de los técnicos, de los funcionarios y de los trabajadores de este ayuntamiento. A lo cual yo desde aquí les doy las gracias, aunque lógicamente, como continúa la corporación que viene, pues nos seguiremos relacionando con ellos. Desde el Grupo de Izquierda Unida queríamos dar las gracias a los concejales nuestros de nuestro grupo que hoy cesan aquí y concejalas por la labor que han hecho durante estos cuatro años, por el esfuerzo, por la dedicación, por el trabajo aportado, algunas veces, pues, abandonando a familia, niños, etcétera. Sé que sabemos, somos conscientes de ese gran esfuerzo que habéis hecho, pues lo agradecemos. Sin vosotros, los que continuamos no tendríamos posibilidad de hacerlo, seguro, sois una parte importante del éxito alcanzado desde nuestra relación y desde Izquierda Unida del conjunto del grupo, os damos las gracias. A los concejales que cesáis de la oposición, deciros que también que desde este grupo os agradecemos todas aquellas críticas, todo ese control que hacéis de los grupos de gobierno y sobre todo las muchas aportaciones que hicisteis a lo largo de esta legislatura. Sin vuestra función, la democracia real, la democracia que adquieren los ciudadanos no existiría. Es importante que haya un grupo de gobierno, pero es importante también que haya una oposición que sea seria, constructiva y que sepa de verdad poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de los partidistas. Y yo creo que en conjunto, salvo algunas excepciones que siempre las hay, son cuatro años, es mucho tiempo, en conjunto, si hacemos una valoración real han sido más las cuestiones críticas constructivas que habéis realizado que las negativas. Aunque al final, algo decía María Jesús, al final, parece que siempre prima lo negativo, ¿no? Y bueno, hay 18 corruptos, pero hay miles y miles de políticos de todas las fuerzas políticas, militantes, que dan el callo diariamente todos los días y no son corruptos, ¿no? Esa es la realidad, pero por desgracia, muchas veces prima más una confrontación puntual de un momento que una pila de años o meses de trabajo en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, daros las gracias por esa labor y por ese trabajo que habéis hecho. Un recuerdo también en estos momentos, porque no puede ser de otra manera, aquellos concejales, tres, que han abandonado durante la legislatura por diferentes motivos esta corporación, pues en estos momentos los tenemos también en el recuerdo. Desde mi condición de portavoz de Izquierda Unida, del grupo de gobierno, por mi carácter, si no alguna vez, en ese debate apasionado que yo suelo entrar en él muy de lleno, he defendido a alguien, he metido la pata, nunca fue mi intención ofender a nadie, sé que a veces pues parece que sí, pero bueno, yo a los dos minutos lo tengo olvidado, siempre he sido así, aunque algunas veces, pues aunque haya persistido en el tiempo con alguna persona en concreto, ese enfado lo tuve a lo mejor más tiempo de la cuenta, ¿no? No guardo ningún récord, al contrario, creo que he creado amigos y que en todo caso sigo diciendo pedir disculpas y perdón, ¿no? Desde el grupo de Izquierda Unida, deciros que las puertas del grupo de Izquierda Unida y las mías personalmente estarán abiertas para todo lo que preciséis, para lo que queráis, aquí vamos a estar cuatro años y si cuando terminemos en la calle seguiremos, seguiré siendo por lo menos compañero y amigo vuestro, ¿no? Por tanto, estaremos a vuestra exposición sin ningún problema. Y ya nada, finalizar que vos deseo a todos y a todas que en vuestra vida diaria, en vuestro trabajo, que tengáis mucha suerte y que disfrutéis, porque hasta ahora seguro que habéis sacrificado como todos nosotros, parte de vuestra familia en este trabajo, que disfrutéis de vuestra familia todo lo que podáis, porque la verdad, a veces hacemos lo que queremos sin tener en cuenta que sacrificamos a los que tenemos alrededor en eso de hacer lo que queremos, ¿no? Pues que aprovechéis ese tiempo, que disfrutéis todo este tiempo perdido y que lo recuperéis. Suerte y nada, nos seguiremos viendo porque el municipio y el pequeño nos encontraremos en la calle. No sé si alguien quiere, se queda con ganas de decir algo, a algunos que no sean portavoces, tenéis el momento, no quiero que nadie quede con la intención de decir nada. Bueno, pues si no es así, reitero que tengáis muchísima suerte en el aspecto personal de vuestras vidas, en el aspecto profesional, sin lugar a dudas, y en vuestra disposición política también, como no puede ser de otra manera, pensemos que nuestra participación en la vida institucional en el ayuntamiento es un granito de arena en lo que es la historia de Castrillón. Hemos contribuido y esperemos que se incorpore muchísima más gente a hacer que nuestro municipio mejore. Nada, mucha suerte, como reitero, y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.